Porque tú lo pediste ¿Quién yo? De los creadores de No eres tú, soy yo Y de No mamá, con la chancla no Y de Los pollitos dicen pío Los patos dicen cuac Y tu papá dice Tengo que ir por los cigarrillos Uy 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 Llega a ustedes Memes random número 100 Los mejores momentos Por cierto, sígueme en Instagram, papu Uy 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 Es que mira esa placa Uf, uf, uf Uf ¿Cómo no me vas a seguir en Instagram? Si hasta tu abuelita me sigue ¿Qué mamada? Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% Damn Yeah Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah 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 El futuro es hoy ¿Oíste viejo? O este amigo te dice que hará trampa en el examen ¿Dónde están los buenos hombres? But, te dice que te pasará las respuestas ¡Sale! O te compras un juego de mesa But, tú lo juegas en el piso O te enteras que alguien se va a declarar en público Este será el fin de Wakanda Una deuda con la sociedad más tarde ¡Suscríbete! ¡Tengo enamorados! O en vez de a un men igual de fiel que tú But, recuerdas que todos los hombres somos fieles Cuando tienes uno Pero en el examen Acompañan a ver esta triste historia Chico malo Mi corazón tiene pura maldad Omae wa mou shindeiru NANI Cuando salgas el semestre sacando 6 Cuando le preguntas al profe ¿Cuántas faltas tienes? Ni siquiera sé quién eres ¿Cuál sabes rapear? Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros But, ¿quién ha llegado por el mudo? Mira ese potencial Yo soy inevitable Y yo soy Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Y la próxima vez vaya a robarle las gemas del infinito a Saúl No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Quieres ser mi novia? Pero qué imbécil No, ni stickers A veces imbécil Eres un grandísimo estúpido Me gustas Igual me gustas Quédate con alguien que cambie de look Porque cambiar de outfit cualquiera puede Oye, sí Pero qué cambio Oh my god What the fuck Pues le mire dos changrados o una cucaracha Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ay no! ¡Ay no! Ahí está Ahí está ¡Aquí está arriba del tío! ¡Ay ay 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 ay! 20 minutos después MUT al rato sigue moviéndose Sulton Hijo de... De perra aún sigues con vida Pones imágenes de biblias en tu momo Para traer a los sobres O en Krillin se moría O en rechazas a la fea del salón Booth eres más feo que ella Cuando Krillin te dice que eres perfecto Lo logró señor, lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Booth perfecto para ser su amigo Cuando usas mucho tu teléfono Y se pone caliente Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Cuando llevo dos horas sin sentir hambre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu gema cuando naciste Es horroroso Está increíble Ay, es... ¿Qué? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Sácate la pala y el cemento Que vengo con ganas de construir un futuro contigo, baby Cuando en Química el profesor empieza a hablar de reacciones Y recuerdas que anoche reaccionaste a unos buenos momazos Sabes, yo también tengo algo de científico Cuando llegas a la fiesta familiar Y tus tías te dicen que estás bien guapo Ya basta de tanto engaño ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, llevas tu guitarra a la school Nos van, qué galán Y las chicas no se acercan ¿Cómo va a ser la tragabonera 100% efectivo? Brian Vaya, ah... Eso explica muchas cosas Ojalá fuera meme Ah, caray ¿Para qué? Para que sonrieras al verme Señor padre, soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Firmado por el maestro, director y diosito Esta imagen habla por sí sola No se escucha Papá, ¿y el modem? Lo vendí para pagar el internet Armando, segundo niño ¿Y armaste el primer niño? ¿Qué me habla que dios de sí? Raza Si descarga una canción de YouTube ¿Se descarga con anuncios? No me parece que este chico sea muy listo Bien amigos, hagámoslo Yo no te amo ¿Ok? ¡Equipo dinamita! ¡Ajá, se mamó! Cuando encuentras a alguien con tu misma enfermedad mental ¿Qué triste fue decirnos adiós? Doctora, todas las noches sueño con el 2 más 1 Y todo el día pienso en el 2 más 1 ¿Qué es? Estrés Matemáticas, hijo Tu jefa cuando ve tus calificaciones O no, rápido, todos digan Oh, churros Darle con la chancla Hablarle a su jefe Darle con el cinturón de poder La más que herramienta misteriosa Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Semamut, semarnat ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Cepillín, secundaria Se fue con otro Conmigo O te declaras a tu crush Pero te rechaza y de paso te bloquea Tu amigo el zurdo Te dice que estudies derecho ¿Con qué derecho lo dices tú? ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Esa es una excelente pregunta El plato Por dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Buen, haces un momo borroso ¿Cómo un demonio? Lo que faltaba But, solo los guapos lo pueden ver Llamado en el ojo Llama Que venga un paramédico ¡No veo! Buen, tu amigo instala PUBG en su alcatel Apágalo, otro Apágalo Y empieza a salir humo Se estabilizará Está bajo control Unos momentos después O en tu nieto te pide más comida Dibuja una sonrisa en mi rostro Joven millonaria busca novio Y promete pagar si es un hombre fiel y amoroso Mi momento ha llevado Perdona por haberte hecho esperar No pasa nada, doctor Soy paciente Cuidado con el perro Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Los recuerdos no se olvidan Solo se dejan de recordar Millones de niños mongolito Cuando vas al gym Cielos Que macizo Y ya puedes abrir la ventana del micro Eso si es de gánsters De gánsters Me encanta tu acento peruano Dilo otra vez ¿En qué estás bandida? Nos van que galán Horario de atención Abrimos cuando llegamos Ah caray Cerramos cuando vamos La verdad las cosas como son O en vez al men que no lloro en su primer día de kinder Yo soy el guerrero dragón Círculo de Marcos Jesús multiplica cinco panes Y dos peces Y alimenta a una multitud de cinco mil personas Que buen servicio Que buen servicio O en te robas un perro De tu mano Bud de la casa de un chino Está muy bueno O en eres de esos men que usa frases de momos en la vida real Porque es lo que un hombre hace O en te quedas dormido Y te despierta donde te tenías que bajar O en un doctor ve los rayones que hace un niño de kinder Cuando ves que están haciendo un concurso de feos en tu ciudad Mi momento ha llegado Pues está bien Agustín durmiendo Y escucha su pasito Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bud es el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca Demos un Ajá se mamó Tiene 24 días para actualizar la aplicación Ah Me amenazas Cuando creen que eres creído Solo por ser guapo Yo no escogí sin esta cosa O en el vato te dice que te robará el corazón Hola Me llaman Romeo Bud porque es traficante de órganos Por un demonio es lo que faltaba Encuentra al que está sin pareja Exacto eres tú Este juego apesta Como perder una amistad en un solo paso Eso de ser malo Me hace muy feliz El que le pediste a Dios Para el que te alcanzó la fe O estás con tus compas en el inflable Y el gordito del grupo se quería subir No No dejaremos que destruyas este mundo Jueguer es un sobre Valorado Cuando en la clase de inglés La teacher te cacha usando el traductor Así te quería agarrar Puerco Agarra las changlas de tu jefa Si El poder Es mío Espera No Es demasiado Es demasiado Buen dibujas un corazón Es bellísimo Y una elfa te la quiere romper Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Buen tu jefa se queda sin celular Ah no mi hermano Consigue la tuya Este amuleto Forjaron los dioses antiguos Cuando me preguntan si tengo pareja Dobby no tiene amo Dobby es un elfo libre Cuando me están rascando la cabeza para dormirme Thank you Y recuerdo que estoy solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Buen una woman te dice hola Ah caray Y tu ya te enamoraste Mi nombre es Barrián Soy el hombre mas veloz que existe Semammut Sebastián Se va volando Ween no tienes dinero para las copias Ah caray Y tu compa te los paga Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Cuando a un bombero se le quema su casa Hola señor Turner, soy yo, el señor Turner Cuando tu hermanito dice que no quiere ir por la Coca-Cola Está retando al alfa Bueno consigues una cita Con el doctor O en la que te gusta te dice cosas bonitas Nadie se ha preocupado tanto por mi Boot de su novio ¿Y yo qué pedo? ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? O en vez que un ateo toma vacaciones de Semana Santa Madura Simpson, te ves ridículo ¿Estás comiendo bien Agustín? Boot, se te cae Amigos, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que su novia fuera bastante celosa o bastante relajada? Que fuera mi novia Ve, lo que pasa es que yo te veo como un amigo Vos sos como mi hermanito La verdad yo solo te veo como un amigo Tama, pues son muy feo Oye amor, mande bebé Te voy a mochar la mano amor Tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué? Porque me robaste el corazón Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta O que antes de comenzar una relación Ya sabes que tu elfa te ignorará Y tendrá conversaciones con otro Los que te jodemos Ver Tonto ¿Quién es Elisa? En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Conoces una tal rosa? ¡Y me cagaste aquí monja! Hijo, ¿apagaste los frijoles? Tengo un truco de magia muy bueno En el que si empiezo a pensar en ella Me comienza a salir agua en los ojos Cuando tu crush publica que por qué no le gusta a nadie ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Que usan el Pac-Man normal Que agradable sujeto Los vergas de oro Que usan el nuevo Pac-Man con lentes ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Pues estás esperando a tu paciente ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Boot te llama y te dice que no irá porque está enfermo ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! El general japonés les decía a sus soldados tengan los ojos bien abiertos ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Soy como Deadpool Super feo pero divertido ¡Qué agradable sujeto! Pero él sí tuvo novia No hay conexión al internet Busca una solución en línea ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Wen guau guau guau! ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica Boot guau 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 ¡Jajaja! ¡Wen eres ateo! Pero en la school sacan 10 en religión ¡Yo creo mis propias opciones! ¡Wen! ¡Está nublado! ¡Ah caray! Y alguien dice va a llover ¡Vienen del futuro eh! Escribe 5 palabras que no lleven tilde Escribe 5 palabras lleven tilde Oye tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho Aunque tenga pulgas y apeste feo Siempre dejo subir al sillón a mi hija ¡Ajá! ¡Se mamó! El amor de tu vida Confirmar ¡Ah caray! Eso sí me interesa Ahora son amigos ¡Por un demonio lo que faltaba! Carlita robó Carlita ya no robes eso es pecado La verdad las cosas como son ¿Yako? ¿Miste? Sí mija muchas gracias por preocuparte Nadie se ha preocupado tanto por mí Google Niña Producto ¡Solivan! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡No voy a la niña! ¡Obedéceme! Crush Hola hermosa ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Es que no le gusto a nadie ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿Es pintado o qué? Hola Soy Pablo Soy Tyron Soy Uniqua Soy Tasha Y yo soy quien la perdió por ser tímido Y no haberle dicho todo lo que sentía a tiempo Ahora la veo feliz en brazos de otro Mientras voy muriendo dentro de mí Arma la pista con 60 pesos ¡Demonios Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Weh! Acabo de perder mis 30 Hay destinos peores que la muerte Hoy en el salón me partió el alma ver a mi amigo Quejándose que no iba a comer Porque se le cayó el dinero de su semana Me animé y decidí regalarle 20 dólares Total me había encontrado 350 dólares afuera del salón ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Tranquilo Carlos Es solo un pequeño corte con bisturí No estés nervioso Doctor, yo no me llamo Carlos Lo sé Carlos soy yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo estoy Tengo miedo Tengo miedo El mataesponjas ¡Escápate aquí esponjas! Hola 911 Mi casa se incendia ¡No! ¡Maldición! Dígame ¿En dónde se originó el fuego? En la prehistoria Estás bien pendejo Bien pendejo Este perro acompañó a su dueño Durante los últimos días de su vida El anillo de la amistad Cuatro meses después El perro murió Y fue enterrado junto a su dueño Como cuando el pan está más tonificado que... Cielos, que macizo Cuando te preguntan ¿Cómo vienes para el segundo parcial? Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día Bueno, conoces todo el mundo Es porque ves videos de Luisito Como digas Hasta acá me llega el olor a la pobreza Cuando tu mamá te manda a la tienda Justo antes de empezar a comer Perfecto Pero te vas a quedar con el cambio Sí, excelente ¿Por qué me mandas eso? Dicen que la Loe Vera aclara Quiero aclarar un par de cosas contigo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando la llevas al cine Llevo mucho tiempo esperando esto Y pide el combo, amigos Sigue esperando, perra Bueno, tu amigo salta del avión a una nube Porque... Soy el más perrón aquí Pero lo traspasa Vuelve cuando seas... ¡Pura de corazón! Bueno, la Llorona te ve con tus hijos Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Bueno, no haces la tarea Y el profe la va a calificar Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo But, la haces en la fila Mira ese potencial Y ya casi vas a pasar Más rápido, Tyrone But, la acabas justo a tiempo Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Y te dice que la hiciste en la clase Caballeros Ha sido un honor Tocar con ustedes esta noche Pero tus copas te defienden Gracias, señores La sentí cerca Ah, se lo lleva a todos A la dirección por mentidosos Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y te expulsa Estaba haciendo tarea Y llegó mi hermano Y me dijo Me la pelas Me enojé y le di un golpe Jaja Que hasta se le cayó La naranja que traía en la mano Ya después me di cuenta Que a eso se refería Chao Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Oye, ¿qué? ¿Qué hiciste? O en tu vecino apaga su wifi Infeliz traga putos de cromo Eso no se hace ¿En serio me vas a arruinar esto? O en tu gima te va a quitar el celular por reprobar Llegarás a él por encima de mí Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes Algunos centímetros más tarde Por favor Llamen a la policía Bienvenido a la escupidera de Salty ¿Qué tan rudo eres? Yo soy tan rudo Que ayer vi una verdura saludable Y no la saludé Chao Perfecto Sandalia chanclobanda ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se llamó Optimus Prime Porque su papá era fan de los Transformers ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Discurso de inauguración de puente Siempre he admirado a los hombres exitosos Ingeniero, se cayó el po- No es hora de pensar Es hora de correr Noticia Joven asegura que nunca madruga Para que Dios ayude a otras personas Juega como Messi Como hacer un regata al estilo Messi Jugadas Oye, ya te sacamos del equipo de fútbol Wendekite dormías en el sofá Y te despertabas en la cama Dime tu secreto, Timmy Turner Noticia Se salta un stop Y le dice a los guardias que no sabía inglés Quiero compartirles este hack O en por ser el Brian Le robas el corazón a todas las morritas de tu barrio Vaya Eso explica muchas cosas ¿Tu mamá sigue enojada? La atropellaste Fue un accidente Tres veces Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Me puse nervioso Ajá, se mamó Mientras te reí Que divertido es ese hijo Diferencias entre coreano, chino y japonés La bandera Oye, ¿qué? No, 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 no Bueno, sí Una triste noticia Murió la mujer más gorda del mundo Las imágenes son fuertes Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Mucha fuerza para la familia Y para los que tengan que levantar el cajón Amor, mis amigas me invitaron al cine ¿No te molestaría si voy? Analiza su patrón de pelea Escaneando Contraataque listo Está bien, amor, no voy No pensaba que esta mierda iba a funcionar Te necesito como el agua para respirar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Feliz día de las madres Qué agradable sujeto Especialmente a las que tienen hijos ¡Wantop! Hombre, unos genios Chicas, no sean tontas Si su novio les miente es porque no les quiere decir la verdad La verdad, las cosas como son Químera es mi perfil, animal Animal Mejor agrígame Tu cholito ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando estudias administración de empresas Y terminas administrando el grupo de WhatsApp de la familia Y eso que decían que nunca iba a servir para nada 2012 Me gustaría saber dónde estaré en 5 años Esa es una excelente pregunta 2017 Estoy en mi cuarto Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, güey Qué rica está la comida, mamá Ja, ja Sí, ja, ja Debe ser por el orégano Ja, ja ¿De dónde lo sacaste? Ja, ja De un cajón de tu cuarto Ja, 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 ja ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Profesor Jóvenes, les voy a dar su examen de menor a mayor calificación Juan Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Un hilo rojo conecta a aquellos que están destinados a encontrarse Fracaso ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo buscando mis ganas de ir a trabajar mañana Cuando viajas al pasado para evitar que rompas la dieta Pero llegas muy tarde Ja, 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 ja Pues no pasas el examen de admisión Asustado, poter Pero tú ya pagaste para quedar Ni un poco Oye, ¿conocas a un buen tapicero? ¿Qué vas a tapizar? Mi auto Siempre he admirado a los hombres exitosos Yo te lo tapizo Pero te voy a desalbañil Pero te lo hago barato No se hable más Oh, ja, 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 ja Estás bien pendejo Bien pendejo Tort No lo creo Tillería ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Se necesita clientes Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Antes de descender Avise con tiempo El chofer que leía la mente Se lo llevaron los rusos Tengo miedo 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 Para saltos en transportes Para saltos en transporte No te arriesgues Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Pura casa de Bob Esponja Dos por veinticinco A eso se le llama estrategia Farmacia Saiyajin Lo mismo, pero más poderoso En ese momento Cell sintió el verdadero terror No está el que fía Se fue a partirle su madre A uno que le debía Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Güey, encuentras una cucaracha Caminando en tu cuarto Tengo miedo But, te pones a cantar La cucaracha ya no puede cabinar Pensar correcto es lo que ha... Reduzca las siguientes fracciones Oye, sí La inteligencia ha sido símbolo De prestigio y éxito Se tatuó el dibujo de su hija Se lo tatuó porque su hija falleció Y ese dibujo fue lo último Que le regaló antes de morir Porque es lo que un hombre hace ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito seco El macho Este muchacho me llena de orgullo Rosy, me agrada este chico Hugo César Nombre de Benipus Que empiece el juego Hugo La inteligencia ha sido símbolo De prestigio y éxito Bueno, te das cuenta que el ok Es un muñequito volteado ¿Espera qué? Lo sabías No me salgas con mentiras Rogers, lo sabía Bueno, quieres ir a la parque a distraerte Booth Besa a tu crush besándose con su novio No ¡Maldición! Bueno, haces un meme Y pones allí sus de fondo Para el que reaccione Este bendecido Y tenga un lindo día La vida se ha preocupado tanto por mí Vendí mi teléfono para comprarle su protector Cuente vista del Brian Y de la nada ya tienes tres teléfonos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Calvo se tatúa una raya en la frente Y para saber dónde parar Al lavarse la cara Seguro de que no se nota sal Calvo, calvo Calvo, calvo Calvo, calvo Cuando tu esposa le da una enfermedad mortal Y diferente hay que vivir Pero tiene 80 años Y es multimillonaria Nah, jaja Déjenlo morir A morir, a morir Que se seque y amo Vamos ¿Quién está conmigo, ah? Te dije en visto Cómo hacer para que ella contese tus mensajes Esta información vale millones Cuando estás con tus compitas Corriendo como Naruto Tenemos un objetivo A las 12 Bien, son solo las 12.30 Sígueme muchachos Vamos a entrar con todo Y uno empieza a volar como Goku Tampoco hay que presumir, cabo Y no hasta adelante Buen, eres momero Pero yo hago reír a mucha gente Pero a mí, ¿quién me hace reír? Y muchas veces me falta eso En el colegio siempre me pegaban Hay destinos peores que la muerte Y me inscribí en karate Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ahora me pegan en el colegio En el karate Mi amor En la mañana no desayuno Porque pienso en ti ¡El poder del amor! Ah, amor Al mediodía no almuerzo Porque pienso en ti Ese es un verdadero hombre Te amo Y en la noche En la noche no duermo Porque tengo hambre Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pues naces tu momo En una calculadora científica Y supera a los dos nikes Pues no tienes app Para hacer tus memes ¿Vos le haces en Messenger? Oye, sí ¿Y tú quién demonios es? ¡Qué divertido es ese hijo! Papi, ¿me das 50 dólares? ¿Qué? ¿Que te dé 40? ¿Para qué quieres 30? Si con 20 es suficiente Ten 10 Y dale 5 term... Un precio razonable Armando Qué agradable sujeto Armando, Armando Ah, caray Armando, Armando, Armando Armando junto a... Armando, Armando, Armando Noticia Profesora discute con alumnos Y estudiante aprovecha Para vender sus golosinas El men que nunca reenvía Las cadenas que le envían Por favor Te lo pido, por favor No me pidas Que deje de ser un hombre Nace un espécimen De guacamayo azul Y salva a su especie De la extinción ¿Tu perro muerde? No, pero te juzga Esta cosa es real, hijo ¿Soy feo? Eres horrible ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, pues, sí, cierto Güey, eres feo Pobre cosita fea Pero tienes una morrita Que está bien pinche hermosa Yo soy El guerrero dragón Güey, tu compa feo Se le está declarando A la más bonita del salón No, Groot No lo hagas Morirás ¿Para qué comprar juguetes Si existen los hombres? Vaya Ah Eso explica muchas cosas Cuando miau, miau, miau ¡Ajá, se mamó! Pero miau, miau, miau ¡Alivio! Fui a comprar ropa Y terminé regresando Con un patito Qué agradable sujeto Pero como lloraba Le fui a comprar un compa ¡Aww! Porque es lo que un hombre hace Mamá, todos me dicen gorda No hagas caso ¿Tienes tarea? Sí Pues no dejes para marrana Lo que puedes hacer Oink Oye Eso es un insulto para mí Te amo Aguanta, aguanta, aguanta Soy profesor de historia Cuando les dejo tarea a mi grupo Hago que hagan memes No quiero ser tan aburrido Adóptame maestra Puede adoptarme Pásame la foto donde salimos todos Jajajajaja ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Por fuera Por dentro Entonces, qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor Estamos en línea y listos ¿Iniciamos la prueba virtual? ¿Y por qué no tienes novio? Mis padres son estrictos ¿Y tú por qué no tienes novia? Porque tus padres son estrictos La verdad Las cosas como son Y porque eres feo Aún espera su mensaje de buenas noches Se tenía que decir y se dijo Wey, te dispara en el corazón No me quiero oír, no me quiero oír, señor, por favor No me quiero oír, no me quiero oír Vos cierras los ojos porque ojos que no ven, corazón que no siente Quiero compartirles este hack Wey, estás sorprendido Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tienes ahora Por el poder que tengo ahora Google, ¿Cómo aprender inglés rápido? 8 y 32 pm Pensar correcto es lo que hagas Google, how to speak Spanish again 8 y 43 pm Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Pero qué? ¡Ajá, se mamó! ¡Want up! ¡Se mamó! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Pero qué! Noticia, Batman ofreció su ayuda a la policía Para tener una emergencia Pero fue rechazado y enviado a casa Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Varias semanas atrás pensaba en declararme a la chica que me gustaba Me enteré que mi amigo también le gustaba a ella Él siempre había sido rechazado por todas las chicas de las que se enamoraba Cuando me acerqué a la chica Lo único que pude decirle era las cualidades de mi amigo Por lo cual ella quedó fascinada Y pues al final ellos terminaron como pareja En fin, amigos, si ves esto Llévala a la luna por mí Ese es un verdadero hombre Porque es lo que un hombre hace Llévala a la luna por mí ¿Ok? Cuando terminas tu carrera en informática Y consigues trabajo de ayudarte en un ciber A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando les pides a tus amigos Los que hacen los mejores bebis Que te ayuden con uno Me llamo Zeta Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Gracias! Tengo el poder de poner el Pac-Man de 7 ojos Nariz, lo escribí con mi nariz Juguete, lo escribí con tu corazón Ya basta Freezer Se informa al público en general que después de los días 21, 22, 23 y 24 de junio Seguirán los días 25, 26, 27 Muchas gracias por ser Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Gato perdido Hay destinos peores que la muerte Acabo de ver a su gato Buenas tardes, ¿dónde lo vio? En esta foto Oye, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán Sí, el que tú quieras Menos 100 ¡Eres un monstruo, Rick! Tengo salitis La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante Pero igual sacas mal las calificaciones Eso es el equilátero, idiota Noticia, el examen era con cuaderno abierto Lo perdió porque no entendía su letra Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Buen, de que te caías en bicicleta Bud, ahora de grande empieza a caer en su mente Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo ¡Me duele! El chavo del 8, clases de boxeo Güey, ya no va a haber pelea Por un demonio, es lo que faltaba Me alegro, ¿qué haces? Escuchando música y tú, leyendo la Biblia Jesús muere al final Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró ¿Quién es el verdadero dios del rayo? ¡Oye, sí! ¡SATÁN! ¡El rayo McQueen! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Quieres empezar el 2019 con un celular nuevo? ¡Raspa aquí con un clavo! ¡Listo! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! Amigos, no lo hagas Yo lo intenté y se me rayó la pantalla del celular Mi mamá me pegó y me dijo que no me iba a comprar otro ¡Atención, neo-neo-yorkinos! ¡No actúen! ¡No actúen como estúpidos! ¡Pues insultas al otaku del salón! ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que coma tierra! Y empieza a hacer señas con sus manos En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¿Vos te acuerdas que eras sordo? ¡Muta, casi la cago! ¡Wen, besa a tu mejor amigo hablando con tu crush! ¡Muta es porque le estaba hablando bien de ti! ¡Se parece a mí, pero no es mi padre! ¡Es mi vecino! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Wen, te invitan a tomar! La palabra del señor Me llamo Diana, pero me iban a poner victoria Me llamo Josafat Y me iban a poner en adopción Noticia 24.000 mexicanos mueren cada año Por el consumo de Coca-Cola Produce cáncer Suerte que soy de Ecuador Uff, qué buen momo Borralo para que no te lo roben David se ha preocupado tanto por mí Oye, ¿qué? ¡Diablo, señorita! Mi crush Te daré una oportunidad ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Espero que no seas otaku No, 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 no Bueno, sí Hola, mi luna más bonita del mundo Soy todo un galán ¿Quieres ser mi sol? Oh, sí Bueno, entonces aléjate 150.000 kilómetros Y préndate fuego No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Igualito Dos Sportacus ¿Quieres ser verdadero Sportacus? Yo captado en un bosque de México Increíble ¿Listo? ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, le compran los cigarros a tu jefe Para que no se vaya No estoy en peligro, Skyler Yo soy en peligro Bo dice que va por el encendedor Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tu cero Bueno, conoces al men que te resiste tres navajazos Tú debes ser el Kevin Bueno, mueres en un videojuego Por un demonio, lo que faltaba Y llega tu primo que juega Free Fire a decirte noob Tú cállate poco, niño ¡Mami! Oye, sí Espera, ¿qué? Cielos, qué macizo Cuando te quedas dormido en el bus Y despedas en la cama del chofer Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Pues es día de la madre Y tu hijo te llevará a un lugar especial Rosy, me agrada este chico Bota al asilo Imbécil, te crees muy gracioso 5 por 8 Esa es una excelente pregunta 40 El universo nos ha enviado al guerrero dragón 8 por 5 Tarencua ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa! Cuando la luz se va ¿A dónde se va? Oh, gloria de las glorias Oh, divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios ¡Me lleva la cachetada! A tu mamá se le quema el cereal Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! La tuya vende el cigarro Para ver si regresa tu papá ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Yo por fuera Rosy, me agrada este chico Yo por dentro Estás bien pendejo Bien pendejo En el laboratorio Analizando tus mentiras Hagamos una sala de cine tóxica Yo soy el que va cada rato al baño Que empiece el juego Yo soy el que dice spoilers Mientras tiras palomitas a la gente Simson, ustedes diabólicos Yo soy el que te cuenta toda la película Porque la vi en un cine chino Este chino está loco Hay que largarnos Yo soy el que graba la peli con flash Yo soy el que grita Yo soy el que grita Ya llegué A media película Ya llegué Ludovicito Eso lo iba a gritar yo Me ganaste Yo soy el que contrabandea comida de afuera Perfecto Perfecto Yo soy el que saliendo de la peli Se cola a otra Ya Ya nos exhibiste Ya Yo soy el que invita Pero no paga Hasta acá me llega el olor A la pobreza Soy el bebé Mi corazón tiene pura maldad Bueno, por accidente tomas veneno para ratas En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vos, tú eres un humano Si tu sueño es no tener sueño ¿Lográs tener un sueño? Mátame esa Spray antimordida Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo El men que no llora cuando se le muere su perro Es fuerte ¿Soy fuerte? Es súper fuerte O en te peleas con un vato en la school Por una chica El men que se toman las pastillas Dodson 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 Está aquí No le importa a nadie Sin agua Sensei Mañana otra vez ir a la pinche escuela pulera ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden No mames Usted es el profe Que divertido es ese hijo de perra Mi amor ¿Yo soy feo? Espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Sabías que Cuando estás dormido ¿No estás despierto? Eso es lo más estúpido Que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Me gustas Oye Luke Que la fuerza te acompañe Tú también me gustas ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? Pues sí wey No mames Pues sí wey No mames Gordo detenido exige derecho a una llamada Y la usa para pedir pizza O en la que le rompe el corazón a todos Mi corazón tiene pura maldad Se fija en ti Que empiece el juego Soy dueño de un ciber Y tengo un hermano de como 6 años Él suele usar las máquinas Y se desvela viendo videos Y jugando Meca Y cuando andaba el hype del Ayuwoki Decidí hacerle una broma Apagué la luz y dije Aventó los audífonos Y salió corriendo gritando Ahora le da miedo Entrar al ciber solo ¿Cómo sería el mundo sin Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, Messenger? Sería un mundo más sociable Y aprenderías a escribir bien No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Adivinen quién volverá Ojalá que sea mi jefe Güey, te bañas en un día muy frío Heroico 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 Pero con agua caliente Y sexy Y sexy Y sexy Güey, tienes de amigo a tu ex No mames, que asco Y Facebook hace un video Para celebrar tu video Adiversario con ella Amor, te extraño El poder del amor Asómate a la ventana No te veo ¿Dónde estás? En mi casa No seas ¿En serio te asomaste? Mi corazón tiene pura maldad Hijo ¿Eres carpintero? ¿Quién yo? No mamá Por Y esas tablas Son mis amigos Se mamó Oye, sí El éxito El poder del amor Espera Caíste Acompáñame a ver Esta triste historia Estrenando Perfo Oye, sí Oh my god Oh my god Noticia Vigilan con armas A último rinoceronte blanco Para que no lo maten Noticia, murió Sudán El último rinoceronte blanco macho del mundo Super pelea de cartulinas Obvio, no voy a estar perdiendo el tiempo con ustedes, basura ¡Que se armen los putazos! Te amo, necesito un poco de espacio Te amo Jugando con suscriptores Siempre he admirado a los hombres exitosos No hay suscriptores Solo, solín, solito Noticia, un piloto de Reinaí Se llega a aterrizar hasta que le paguen el mes que le deben Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Bro, acabo de ver a Bejersev Gay ¿Quieres saber un pequeño spoiler? Ok, pero solo uno, rápido Mira a tu novia en el cine con otro chico Eso no me lo esperaba ¡Cuidado con el perro! ¿Caíste? ¿Qué te importa? No me toca a tu mamá la gordura y tu cochillo no gorda Escribe un estado líquido ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Menciona un juego donde no saltes No sé ustedes, yo juego asentado ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Yo haciendo una broma telefónica El policía que me dio derecho a una sola llamada Cuando acabas andando con la persona que todos decían Que te iba a frienzonear ¿Qué pasó? Toma la papa Toma la papa Toma la papa A Petla Ah, ¿qué nombre? ¿Superpoderes? Mi superpoder es poder volver con mi ex Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Superpoderes? Hoy mandame cruz a la friendzone Los niños necesitan un héroe ¿Superpoderes? No sé, simplemente tengo suerte ¿Tengo suerte? Ese no es un superpoder Sí lo es ¿No lo es? Sí lo es ¿Qué no lo es? No lo es Sí lo es ¿Te lo dije? ¡SAL DE MI CABEZA! ¿Superpoderes? Perder ocho materias Pero pasar el año No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Superpoderes? Yo digo, zorro, no te lo lleves El zorro no se lo lleva Tampoco hay que presumir, cabo ¿Superpoderes? Mi superpoder es robarle al Brian y al Kevin Oye, Parker, estás demente Acompaña a ver esta triste historia Oye, sí Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Qué bacán! ¿Pero qué? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hola, ¿qué tal? Solo te quiero como amigo Ni siquiera tuve que pedírselo Sos un idiota Mi vida no le pertenece a nadie ¿Entendés? Somos mujeres Y estamos más libres que nunca Un hombre jamás nos dirá qué hacer Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién mand... Genial, sigan así Eso haremos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si das tan buenos consejos sobre relaciones ¿Por qué sigues soltero? Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Acompañan a ver esta triste historia Un menino Los niños héroes Los niños necesitan un héroe Su tercer día Solo, solí, solito Se pasó de soledad Exactamente El héroe Ese es un verdadero héroe Analizando la situación Convenciendo a la víctima De dejarse ayudar Entra aquí, güey Entra aquí ¿Qué? Ya no me hables Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién mand... ¿Ya no me vas a hablar? Me das lástima, Prime Un día en el hotel más caro de Singapur El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Me quedé sin dinero y no puedo regresar Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Felicidades a mis maestros Que gracias a ellos Aprendí a leer Y escribir Oí en su día Es otra señal de que su hijo es un pendejo Hátelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad O en hace guerra de comida Que se armen los putazos El men que juega a fútbol A las 3 de la madrugada ¿Cómo dejar de amar a alguien que no te ama? No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito ¡La necesito! Cuando tu amigo musulmán va al psicólogo Y le dice que tiene una actitud muy explosiva Imbécil, te crees muy gracioso But el psicólogo se apelló Torres ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ok, ya estuvo Cambiemos papeles Yo soy el malo y tú el bueno ¡No, no, no, no! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Estamos peor así Chicos Prepárate Justo con la música Ay, sí Ay Uy, uy Uy, 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 uy Uy No, 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 no Gracias por ver el video.